Estamos en empates, va a decir la final ya, va a decir la final total No te reyes, no te reyes, no te reyes con playa No te reyes con playa, no? No me subesimes a Mucha madre, no me subesimes a Lo aline tiene que ser, no Y hubo un brazo de ahí, va Mano, no me esperes No me esperes Te las esperaron nada más No me esperes 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 No me esperes